Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal de InfoRed, el canal de Informática y Redes Vamos a continuar con los videos sobre configuración de servidores en Cento 7.6 2019 En versión mínima, o sea, sin interfaz gráfica Y para esta ocasión vamos a configurar el servicio NFS El cual también está al manual en mi página web, inforred.com.co En la sección de manuales Entonces vamos a la máquina virtual y vamos a instalar los paquetes que necesitamos para el NFS Que también es para compartir archivos en una red Vamos entonces a poner esta tarjeta de red en NAT o en Bridge Para que coja internet, porque estoy bajando los paquetes de internet Ustedes si tienen un repositorio local lo hacen del repositorio local Vamos en M2 y vamos a modificar la tarjeta Retiramos las IP y el DNS Y apagamos y encendemos la tarjeta de red Hecho esto Hacemos un pin para comprobar que hay internet Y bueno, aún no lo ha cogido Vamos a volver a apagar y encender la tarjeta de red Volvemos a hacer pin y ahora sí Entonces vamos a descargar el paquete que necesitamos Que es el NFS-Utils Menos Y Vamos a esperar que se instale Y esa instalación fue muy rápida Y ahora vamos a volver a poner la tarjeta de red en LAN Vamos a ponerlo otra vez en LAN Vamos otra vez a asignar nuestra IP fija Y nuestra IP estática Y ahora la puerta de enlace que es la 21 Y el DNS que es la IP del servidor Otra vez apagamos y encendemos la tarjeta de red Y hecho esto Comprobamos con el comando IPA Y acá tenemos nuestra IP Ahora pues vamos a hacer lo que sigue Que es crear el directorio donde va a estar nuestro NFS Entonces vamos a ponerle mkdir-p nfs Ese es el directorio que vamos a crear nfs inforret Y luego Le vamos a dar permisos Vamos a darle permisos completos A ese Archivo 777 nfs Después de hacer eso Vamos a inicializar Los servicios Voy a En este momento Voy a dividir la pantalla Para poder Ver esos comandos Aquí están Entonces vamos a tener Systemctl Start rpsbin Flecha arriba Y vamos a iniciar El nfs Guión Server Flecha arriba Y vamos a inicializar El nfs Guión Log Y nfs Id Map Ahora vamos a habilitar Vamos a habilitar El rcbbin Vamos A movernos hasta Start Y ponemos Enable Y vamos a También A iniciar El nfs Guión Server Hecho esto Vamos entonces A crear Un archivo Sports Nano Tc Sports Hay veces que Lo trae Otras veces Hay que crearlo Simplemente Y le vamos a poner Esa línea Que está ahí Nfs Slash Info Red La ip Del servidor Con su Máscara Y Entre Paréntesis Esos Esos Argumentos Que es la Explicación De cada Cosa Está aquí En la página Web Por si quieren Saber Que significa Cada cosa Que es Más que todo Para dar Permisos Des Rw No Guión Bajo Root Guión Bajo Squash No No Guión Bajo All Guión Guión Bajo Squash Coma No Guión Bajo Sub Tri Check No Y cerramos Paréntesis Vamos a corroborar Que si estoy No Escrito Entonces tenemos Rw No No Guión Bajo Root Squash Coma No Guión Bajo All Guión Bajo Squash Coma No Guión Bajo Subtree Check Hecho Esto Guardamos Y Salimos Hacemos un reset Para limpiar la terminal Y vamos a ver entonces Que sigue Sigue Reiniciar el servicio NFS server Vamos a hacerle Systemctl Restart NFS Guión Server Ahora Sigue Abrir los puertos del firewall Son varios Pero Si lo quieren hacer En mi página Está como se hace Pero en el momento Yo tengo el firewall detenido Si hacemos un status al firewall Yo tengo detenido el firewall Y también Deshabilitado El selinus Para Hacer las cosas Más rápido Pero si ustedes Se lo piden O lo requieren En la página Está como Se hace con ellos Vamos entonces Después de Ver la parte de puertos Con este comando A mirar los puertos Exportados Entonces Hacemos el comando Sports Ports Menos uve Si menos uve Y aquí podemos ver El puerto que está El El archivo La carpeta Que está exportada Luego de esto Vamos a hacer La configuración Del cliente Nuestro cliente Tiene que ser Santos Porque esto NFS Es para Centos No tenemos Cliente Windows En esta ocasión Porque el NFS Es de Linux Solamente Bueno Entonces Vamos a hacer La configuración Del cliente Y vamos a Instalar Vamos a ver Vamos a poner Esto Que no se Suspenda No Vamos a ver Vamos a ver y vamos a instalar el paquete nfs-utils entonces vamos a poner este también con internet vamos a reiniciar la tarjeta de red y debe salir internet porque este equipo esta por dhcp entonces también vamos a instalar el paquete nfs-utils y un install nfs-utils-y una vez el paquete ya estaba instalado entonces vamos a volver a poner la tarjeta de red en interno y vamos a reiniciar nuevamente la tarjeta de red vamos a hacerlo otra vez y ya le voy a dar pin al servidor 192, 168.20.2, muy bien vamos a ver que ip tenemos tenemos la 26 y vamos a configurar en el cliente lo mismo vamos a hacer una carpeta mkdir en el montaje mkdir nfs-inforred nfs-inforred ahora lo que vamos a hacer es iniciar es iniciar los mismos servicios que en el otro otra vez voy a dividir la pantalla para verlos vamos a dividir la pantalla vamos a dividir la pantalla acá también y vamos a iniciar los servicios system systemctl start rpcbin ahora nfs-inforred 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 este, habilitar este y también vamos a habilitarle nfs server nfs-server ahora lo que vamos a hacer es ver que el archivo vamos a buscar como dice acá en el manual vamos a probar la configuración ah bueno en el ah bueno nosotros ya exportamos el directorio y vamos a buscar el directorio en el client con ese comando show mount y la ip del servidor entonces 192.168.20.2 y como pueden ver ahí está la lista del archivo exportado ahora vamos a montar montamos el directorio en la ruta creada anteriormente entonces aquí lo que sigue es hacer el comando mount mount nfs la ip del servidor 168.20.2 dos puntos nfs inforred y se va a montar a nfs inforred queda así le damos enter y ahora lo que vamos a hacer es ver con el ver si se llevó a cabo el montaje con el comando df menos hk aquí está nuestro montaje este que está de último ahora que vamos a hacer vamos a probar la escritura en el servidor vamos a ver si si podemos escribir si tenemos permisos de escritura hacemos un reset y hacemos el comando cat etc paswd y lo enviamos a mnt nfs inforred y ponemos podemos poner lo mismo prueba simplemente prueba le damos enter y hacemos un ls a esa ruta a mnt nfs inforred y ahí está la prueba ahora vamos a probar que eso está en el servidor también al servidor le hacemos un ls a nfs inforred y ahí está la prueba por último nos queda hacer que esto quede de forma persistente en el cliente entonces para eso agregamos esa última línea que está ahí en el fc tab abrimos etc fc tab y al final agregamos esa línea que es la 192 168.20.2 para nosotros dos puntos slash nfs slash inforred separamos con con tab mnt nfs share luego nfs default y ponemos 0 0 0 0 y con esto hemos terminado la configuración del nfs en 107 minimal si te gusta el video bonito arriba suscríbete al canal comparte el video del canal no olvides visitar mi página inforred.com punto co y nos vemos en el próximo video no olvides